¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañe a través de la pantalla de TV cuatro, que lo digan ellas. Hoy estaremos platicando sobre la selección mexicana que participa en los dos olímpicos de Tokio dos mil veinte, más uno, logra clasificarse a los cuartos de final de esta competencia, derrotando al conjunto de Sudáfrica, un conjunto mexicano que queda en el segundo lugar de la clasificación general, pero bueno, ya iremos hablando poco a poco de todo lo que ocurrió este día, mientras tanto, bueno, permítame presentarle a Chantal Torres, que este día me estará acompañando en la conducción. Chantal, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querida Julieta? Muy buenas tardes, gracias por me permitirme acompañarte en este programa que estaremos platicando como bien, ya lo comentaste, de la selección nacional mexicana. Señores, ganó México, lo hizo tres goles por cero ante su similar de Sudáfrica, y la verdad es que estamos más que contentos, motivados precisamente por este resultado, porque ya estamos en la siguiente instancia, hablando justamente de los cuartos de final. Y bueno, tú dices motivados, ¿qué tanta motivación habrá que México habrá quedado en este segundo lugar del grupo A? Se hablaba que era un grupo bastante complicado, teniendo sobre todo equipos como Francia, el anfitrión, Japón, que también parte como favorito, y que concluye esta fase de grupos como líder general, fue el equipo que bueno, quizás esperaba esto que estuviera avanzando, pero bueno, prácticamente pasó sobre todo los equipos. Mira, yo te voy a decir algo, después de caer ante el anfitrión, hablando justamente de Japón, yo creo que lo que consigue hoy México fue bastante alentador, y te digo algo, fue un respiro incluso para el Jimmy Lozano, el director técnico de la selección nacional mexicana, porque hoy antes de que dieran el silbatazo inicial, todos estábamos ahí temblando, ¿eh? Porque donde hubiéramos sacado un empate, caray, las cosas se ponían un poco complicadas, ya después, cuando avanzaban los minutos y veíamos que Francia también iba cayendo en su marcador, nos relajamos un poco, ¿no? ¿Qué es esta parte, no? Esperar también que estaba sucediendo entre el conjunto de Japón y Francia, que México quizá llegaba no sé qué tanto herido por lo que había ocurrido contra Japón, porque bueno, se después de de la goleada que habían tenido sobre Francia, creo que había mucha motivación, recordé cómo nos sentíamos después de la victoria sobre Alemania, ¿no? En aquel mundial de Rusia. Sí, claro. Y que había esa motivación de sentirnos un equipo ganador, de sentirnos un cuadro arrollador, y que llegaba de repente el conjunto de Japón y te dice, oye, tranquilo, tampoco eres ese equipo que va a estar dominando prácticamente la competencia y va a ser goleador. Sí, sí, de acuerdo. Y que, bueno, aparece ahora Sudáfrica y me parece que controla un poco esos nervios, pero prácticamente sobre una línea muy complicada donde México pudo haber quedado eliminado. Ahora, yo te voy a decir algo, bueno, Sudáfrica no logró concretarle gol a México, pero ¿qué hubiera pasado si el panorama hubiera sido diferente? Es decir, en este partido frente a Sudáfrica, México hubiera empezado cayendo un gol por cero, ojo, porque las alarmas empezaban a encenderse. Estamos viendo justamente imágenes, Julieta, de lo que ha sido la participación de la selección nacional mexicana en estos Juegos Olímpicos Tokio veinte veintiuno. La verdad es que las cosas han estado, arrancaron bastante bien, y después empezó la presión. Así es, y bueno, fue Alexis Vega quien abrió el marcador al minuto dieciocho, posteriormente al cuarenta y cinco, Luis Romo puso el dos por cero para México, vino la expulsión de Sudáfrica al minuto cincuenta y siete, Malepé, el capitán de este equipo, al minuto sesenta, Henry Martín, convertía el tres por cero para el cuadro mexicano, ya en este momento parecía estar un poco más relajado, y al sesenta y cinco, que también, esto es algo que estará pegándole al cuadro de Jaime Lozano, para los cuartos de final, la expulsión de Carlos Rodríguez. Ahora, yo te voy a decir algo ahorita que mencionas la expulsión de Carlos Rodríguez. Yo sí pondría un asterisco por ahí, justamente, a lo que ha hecho la selección que es comandada por Jimmy Lozano. Ya van dos expulsiones de la selección nacional mexicana, si recordamos, una expulsión fue justamente contra Japón y la otra contra Sudáfrica. Entonces, esto sí me preocupa un poco porque, sin duda alguna, son bajas sensibles para la selección nacional mexicana, y sí prende un poco de alerta porque, oye, dos jugadores expulsados en tres partidos, me parece que llama bastante la atención, y esto hace obviamente que el técnico tenga que modificar su parado táctico para el siguiente rival. Sí, sí, sí. Ojo con esto. Y definitivamente ya no va tanto en el trabajo, a lo mejor pensando cómo juega Corea del Sur, el próximo rival de México. Es correcto. No, diciendo a ver quiénes están disponibles, ver también el tema de las lesiones, sortear también ese tema de los contagios, de las pruebas que les están haciendo. ¿Cuál? Todos los días que, bueno, ha sido muy bajo hasta el momento el índice, el número de atletas contagiados por COVID en la Villa Olímpica, pero este recurso que utilizan todos los días el Comité Organizador y el Comité Olímpico Internacional para verificar que no haya más contagios. Entonces, en ese tema, en ese presupuesto, ver quiénes serán estos jugadores que estarán disponibles para Jaime Lozano y que bien lo dices, ¿No? Pensar en que vamos por la medalla de oro, en que México está pensando en la medalla de oro, y de aquí a los partidos subsecuentes, bueno, este tema de las expulsiones deberá ser un llamado de atención. Y sin duda alguna, yo creo que Jimmy Lozano ha hablado fuerte con sus jugadores, estas cosas no pueden pasar, habla justamente también del fair play que tratamos de manejar siempre en México y de ahí pues para el exterior, ¿No? Y obviamente esto es algo que siempre se platica internamente en un cuerpo técnico, ahora seguramente lo habrá platicado con sus jugadores y esperemos que esto ya no siga pasando. Ahora, tenemos en puerta un partido muy importante, este próximo sábado seis de la mañana, México tendrá el partido más importante, de aquí depende lo que pueda pasar o a lo que pueda aspirar México este próximo sábado. Sí, que México también, bueno, ya en los últimos minutos de este encuentro pudo haberse ido con el cuatro por cero, creo que las opciones de gol las tuvo, lo importante es que lo concretaron, que consiguen esa diferencia también de goles, y que los números en torno a este encuentro favorecen también en lo que en lo que habla del conjunto mexicano, los números que poco a poco se analizan después de este partido, bueno, le da un porcentaje favoreciendo al cuadro mexicano. Totalmente de acuerdo, y ahora, hablando de numeritos, que es algo que le gusta mucho a la gente, evidentemente las estadísticas marcan sí o sí el rumbo, por supuesto, de las elecciones, estamos viendo en pantalla, mi querida Julieta, los números tanto de Sudáfrica como de México en este partido que tanto hemos comentado, en el que la selección nacional mexicana le pega tres goles por cero a Sudáfrica, estamos viendo ahí en cuestión de porcentajes, la posesión mayormente para Sudáfrica, cincuenta y seis por cuarenta y cuatro de México. Ojo aquí, esto no fue lo que se reflejó en el marcador. Sí, no, pero analizas los números posteriores como los tiros al marco, ¿no? O sea, donde prácticamente México tuvo dieciséis por nueve del conjunto de Sudáfrica, los tiros a la portería, bueno, seis por México, dos para Sudáfrica, los tiros de esquina, que bueno, en esta parte quizá no hubo tanta diferencia, pero siguen favoreciendo a México, seis por cuatro que tuvo el conjunto de Sudáfrica, fuera de juego, en esta parte creo que intentaron controlar un poco las salidas del cuadro mexicano, que bueno, evidentemente fue poca la efectividad que tuvieron, porque bueno, México se encontró tres veces en fuera de lugar, Sudáfrica, bueno, fue poca las llegadas, la verdad es que también tuvieron poca claridad, así que bueno, se quedan con ceros. En el tema de las faltas, que va referente también al tema ligado al tema de las expulsiones, México está recurriendo también mucho a cortar el juego, quince faltas por parte de México, doce del cuadro sudafricano, tarjetas amarillas, dos para Sudáfrica, ninguna para México, pero bueno, sí se van parejos en cuanto a las expulsiones. Ahora, a mí me parece que aquí sí entra la frase, pero qué necesidad, si vas ganando un partido, tres goles por cero, y hacer una falta como la que comete Carlos Rodríguez, en la que se lleva bien penalizada esta tarjeta roja, ahí es donde yo te digo, se prenden las alarmas, porque si tú me dijeras, bueno, es que el partido estaba a tope, teníamos que hacer sí o sí lo que fuera para llevarnos este resultado, hablando, por ejemplo, de uno por cero, y ya estando en el límite de tiempo, dices, ok, tengo que cuidar ese marcador, pero estábamos hablando de un tres por cero, tranquilo, sin problemas, entonces ahí es donde a mí me llama la atención la expulsión justamente de Carlos Rodríguez. Sí, 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 y bueno, veremos también qué platica Jaime Lozano, qué habla sobre esta decisión, hay equipos que que dice, bueno, vendrá alguna sanción, vendrá por ahí algún tema de con los jugadores que que estén expulsados, hasta el momento, bueno, no se han pronunciado sobre eso, sí han hablado de la disciplina y sobre el tema que tendrán que seguir llevando, principalmente pensando en el duelo de este fin de semana ante Corea del Sur, pero sin insistir, las faltas fueron mayormente del conjunto mexicano. Sí. Algo también que debe ya ser un llamado de atención para el técnico nacional. Ahora, lo que sí es cierto, y hablábamos justamente de qué parado táctico pudiera utilizar este próximo sábado Jimmy Lozano, es que sí tiene hombres de donde echar mano, si tú volteas a ver la banca de la selección nacional mexicana, evidentemente tienes varios elementos que sin ningún problema, van a lucir en el terreno de juego, ahora, ahí está justamente la complejidad de ser el técnico, él es el que tiene que tomar las decisiones, veremos qué es lo que pasa, sí será la expectativa, esta alineación que pueda presentar el Jimmy Lozano para enfrentar a Corea del Sur. Y si te parece Chantal, antes de seguir platicando del próximo rival del conjunto mexicano, vamos a escuchar las palabras del guardameta Guillermo Ochoa, quien platicaba justamente sobre el desempeño del conjunto mexicano. Bueno, no, pues en el fútbol no hay nada fácil, o sea, digamos que estamos en un grupo complicado, con el local en el grupo, que es un buen rival, entonces, bueno, ahí estamos en la siguiente fase, ya vimos que los rivales del otro grupo estaban muy parejos también, así es que, bueno, este es el camino, el equipo tuvo dos victorias muy buenos en un torneo corto, ¿no? Que se va rápido, y bueno, creo que el equipo mostró hoy ese carácter, esa personalidad, después de una derrota, veníamos dolidos, ¿no? Un poquito creíamos que nos pudimos haber llevado un mejor resultado, pero el desarrollo del juego fue muy bueno, ¿no? A pesar de un rival que no lo iba a poner fácil porque también tenía sus opciones, ¿no? De avanzar. Bueno, creo que analizamos el partido un poquito más en frío, ¿no? De lo que pasó, ya lo vimos, y bueno, había que tener el control del juego los primeros minutos, que fue donde se nos escapó el partido pasado, porque de ahí en fuera creo que al final fue un partido muy parejo, y hoy hicimos énfasis en eso, ¿no? En arrancar bien, tratar mejor el balón, tener paciencia, circularlo, hacer que corriera, ¿no? De que íbamos a encontrar los espacios, y lo hicimos, ¿no? Y aprovechamos y tuvimos esa contundencia. Ahí las palabras de Memo Ochoa, quien ha asumido también ese papel de capitán, y yo escuchaba en la mañana a Luis Fernando Tena hablar y referirse de este jugador mexicano, decía, creo que es el capitán idóneo para esta selección por la experiencia que tiene, y sobre todo el respeto que le tienen los jugadores. Totalmente de acuerdo. Un arquero que ha tenido la oportunidad de participar en diversos equipos de Europa, un arquero que ya tiene amplia trayectoria, estamos hablando de treinta y seis años de edad, este nacido en Guadalajara, Jalisco, que ha portado muy bien los uniformes que le ha tocado a lo largo de su carrera, actualmente el arquero de las Águilas de la América, a mí me parece que también ese gafet de capitán le sienta muy bien esta selección olímpica de México. Yo lo que sí también creo es que a Memo Ochoa no le ha hecho justicia, tanto lo que, cómo se desempeña vaya bajo el marco de la selección mexicana, a diferencia de como ocurre con sus respectivos equipos, ¿No? Recordar que en Francia le fue muy mal, en algunos equipos le ha ido, ha tenido muchas. Peleaba descenso. Sí, ha tenido como muchas dificultades, pero lo hemos visto también en el marco de la selección donde ha sido figura, recordar en el mundial de Brasil, donde tuvo grandes atajadas, donde incluso fue reconocido precisamente en un choque ante Brasil, que del cuadro mexicano creo que ha tenido esa destacada participación y se ha convertido en el guardameta que le da seguridad a la selección mexicana, pero bueno, es muy criticado también por los errores que luego ocurren en el fútbol mexicano o en los equipos que ha venido defendiendo cada una de estas porterías, por eso digo, no le hace tanta justicia a veces lo que ocurre con sus equipos. Pero dime a qué arquero sí, porque obviamente la posición de la portería es muy complicada. Tú puedes salvar diez balones que van a tu arco, no atajas una que desafortunadamente le puede dar la victoria al equipo rival y ya no eres héroe, eres villano. Pero también, bueno, se le ha criticado mucho comparado con lo que hace José Jesús Corona o el propio Talavera que dicen, bueno, esos guardametas han han tenido como opción de ser esa de ser titulares y dicen, bueno, Memo Choa quizá ha ido más por amistades o por el apoyo, por la gente que que maneja o los patrocinios de la selección mexicana, pero creo que bueno, en el marco del tricolor ha sido, ha defendido a capa y espada y de buena manera a México, ¿No? Y finalmente, bueno, lo que ocurre y las críticas que vienen atrás también es lo que hace con sus equipos y que es todo ese trabajo el que te lleva en la selección mexicana. Podríamos aventarnos un problema, un programa sin ningún problema, hablando de arqueros, porque te voy a decir una cosa, también el caso, por ejemplo, de Corona, Corona acaba de ser campeón a sus cuarenta años de edad. Ojo ahí con eso, o sea, de repente el tema mediático es un poco complicado, pero hablando de Ochoa, muy bien, me encanta que tenga el gafet de capitán, y esperemos que este próximo sábado lo puedan hacer de la mejor manera, encarando por supuesto a Corona, y hablando justamente de su rival, Julieta, ¿Cómo es que llega su rival hasta esta instancia de cuartos de final? Híjole, es el equipo que más goles anotó en la fase de grupos, tiene diez anotaciones. Wow. Y me parece que con esto llega con una cartelera como favorito más allá de de la selección mexicana. Pero sin problema, ¿Eh? Es un equipo que en su último encuentro de fase de grupos le mete seis goles a Honduras, me parece que después de lo que ocurre hoy con los catrachos, leí algunos de los comentarios de quienes estuvieron siguiendo este duelo de Corea del Sur ante Honduras, y decían, bueno, es que el árbitro mató totalmente a la selección de Honduras, y ves el desempeño que tuvieron, ves todo el desarrollo que hubo en este encuentro, que termina, insisto, seis por cero, sí hubo una expulsión por parte del conjunto catracho, pero al final, el árbitro no termina por sentenciar este partido. Creo que Corea del Sur juega muy bien, tiene un gran, me parece, esta parte ofensiva, ¿No? Saben definir, saben del medio campo hacia adelante, saben definir perfectamente, y en esta parte Corea del Sur, para mí, insisto, llegan como favoritos. Además, podríamos hablar de una cosa sin ningún problema, Julieta, amigos, el árbitro es el que mete los goles, no, total, o sea, hablabas del poderío ofensivo que tiene justamente Corea del Sur, y vamos a ver justamente cómo fue este último desempeño de esta selección que enfrentaba justamente a Honduras, donde no mete uno, no mete dos, mete seis, seis goles por cero, es como termina justamente esta historia, y es así como avanza Corea del Sur, a los cuartos de final, su rival, México, un partido que sin duda alguna promete bastante, estamos viendo por ahí algunas imágenes de apoyo de este partido, Julieta, cómo festejan, o sea, la adrenalina que traen los jugadores después de meter, como lo decíamos, no uno, no dos, seis goles, y saberse, bien lo decías, favoritos para esta próxima instancia. Sí, y Wang Iwijo, no sé si lo pronuncie perfectamente el nombre de este jugador de Corea del Sur, bueno, se despachó con hat-trick ante el conjunto de Honduras, algo que bueno, también había hecho André Pierre Guignac, con el conjunto francés, pero que se queda fuera de esta fase de grupos, no logran avanzar los cuartos de final, y Lee Kanjin, es el líder de goleo de esta selección, con cuatro tantos, que bueno, lo decía, terminó como líder del grupo B, con seis puntos, diez goles a favor, y solo uno en contra, en el caso de México, bueno, termina en segundo lugar, por debajo de Japón, con seis puntos, con ocho goles a favor, y tres tantos en contra, un balance muy distinto, ¿no? Corea del Sur es un equipo que bueno, ataca bastante, defiende muy bien, tiene gol, tiene esa efectividad, y que además, en la historia de los Juegos Olímpicos, México nunca le ha podido ganar. Guau, ese es un muy buen dato, justamente, el que no le haya podido ganar, esperemos que este sábado las cosas pinten muy diferentes para la selección nacional mexicana, que sí puedan marcar, y que sí puedan ganar. Sí, y si te parece un poco de la historia, bueno, en Londres, mil novecientos cuarenta y ocho, ganó Corea del Sur cinco por tres, en octavos de final, en Atlanta, mil novecientos noventa y seis, empataron a cero en la fase de grupos, Atenas dos mil cuatro, ganó Corea del Sur uno por cero en fase de grupos, en Londres dos mil doce, se volvieron a enfrentar en fase de grupos. Perfecto. Un duelo que terminó con empate a cero, pero recordar que en Londres dos mil doce, México consiguió la medalla de oro, en Río dos mil dieciséis, México perdió uno por cero en fase de grupos, y se vuelven a encontrar en Tokio dos mil veinte más uno. Así es. Donde veremos en estos cuartos de final, quién resulta ganador, porque bueno, hemos hablado de que son antecedentes que bien podrían cambiar, aunque el panorama, las estadísticas, y todo, siguen dejando el conjunto de Corea del Sur como amplio favorito, me parece que la mentalidad que tienen hoy los jugadores mexicanos de decir, bueno, eso es historia, nosotros lo queremos dejar atrás, y darle a México esa victoria para avanzar a la siguiente fase. Así deben de hacerlo. O al menos ese debe ser el speech que debe de dar Jimmy Lozano, el entrenador de la selección nacional, a sus jugadores. Pero siguiendo también con este poco de historia, platicar también que estas dos selecciones se han enfrentado un total de quince veces. De estas quince veces, México ha ganado siete partidos. Por su parte, la selección de Corea del Sur ha ganado seis encuentros, y tan solo han empatado dos. Ahí están las estadísticas, a muchos les encantan los numeritos, otros no tanto, otros son como bien lo mencionaba, Julieta, esto es punto y aparte, ¿No? Son hombres muy diferentes, con una mentalidad muy distinta, y tienen que salir con todo el terreno de juego, dejarlo ahí, y demostrar de qué están hechos. Sí, ¿Qué deberá apostar Jaime Lozano en la parte de quizá metiéndonos un poquito a jugarle al técnico en la estrategia? Corea del Sur es un equipo muy rápido, México también ha apostado por esta velocidad, un tanto por las bandas, buscar mucho la jugada, tiene buen entendimiento, la selección mexicana, y me parece que todo esto ha encontrado en varios hombres como Alexis Vega, esa oportunidad al frente, pero ¿Cómo deberá enfrentar a Corea del Sur? Un equipo que bueno, tiene bastante gol, y me parece que defensivamente es toda una muralla, y que bien podrían resolver esta parte de los elementos como Alexis Vega. A mí me gusta mucho por parte de la selección de Corea del Sur, el orden que tienen, el planteamiento que tienen dentro del terreno de juego es fundamental, para tener ese orden e ir de atrás hacia adelante, sonaría muy a primaria, pero es la realidad de las cosas, no puedes empezar a atacar sin antes tener una defensa muy sólida como la tiene Corea del Sur, entonces me parece que eso debería de checarlo muy bien Jimmy Lozano para tratar de copiarlo, es decir, primero que nada, ármate hasta los dientes por parte de la defensa, en el arco tienes una garantía como lo es Guillermo Ochoa, y a base de eso, de la defensa, ir hacia el frente, creo que lo primero es que no te anoten, y después por ahí buscar un contragolpe que te pueda dar esa ventaja en el marcador, pero no recibir gol, yo lo haría de esa manera, no sé, ¿Tú qué opinas? Sí, me parece que que la principal y que todos vamos a coincidir en esa parte es que México debe reforzarse en la parte defensiva, solamente han sido tres goles los que han recibido, pero bueno, decir, son tres goles por uno que ha permitido nada más Corea del Sur, México necesita trabajar, tienen un líder totalmente en la portería con Memo Ochoa, y esperemos que en esta parte de la selección nacional, de la selección mexicana, se siga creciendo en lo mental, porque bueno, todo esto va a contagiar a jugadores que son jóvenes, recordar que son menores sub veintitrés, sub veinticuatro, lo permitió ya precisamente el Comité Olímpico Internacional por el tema del retraso de un año por el por la pandemia, pero son jugadores jóvenes que muchas veces traer este tema mental de decir, bueno, es que ellos son favoritos, termina pesando, y sobre todo encontrarte con hombres rápidos y que tienen gol, pues bueno, para muchos de ellos va a ser algo algo nuevo, pero pues bueno, con ese orden que puede tener el el líder en la cancha, en este caso, Memo Ochoa, bueno, va a ser muy importante. Es correcto, Julieta, veremos qué es lo que plasma en el terreno de juego, Jimmy Lozano, para este próximo sábado, lo que sí hacemos es invitarlos a todos ustedes a mandar la mejor de las vibras, por supuesto, para los Juegos Olímpicos, para nuestra selección mexicana, y ojalá que próximamente podamos decir México pasa a la siguiente instancia. Así es. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver, vamos a conocer cómo quedaron los cuartos de final para estos Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte más uno, son todos los encuentros que se estarán disputando de este sábado treinta y uno de julio, España chocará ante Costa de Marfil, Japón estará enfrentándose a Nueva Zelanda, bueno, en la España, tres de la mañana, en el caso de Japón, a las cuatro de la mañana, duelos bueno, muy muy de desvelarse prácticamente, Brasil estará enfrentando a Egipto a las cinco de la mañana, y para cerrar, bueno, la jornada de estos cuartos de final, Corea del Sur estará chocando ante México, un horario ya creo que es más decente, ¿no? Seis, seis de la mañana estarán enfrentándose estos dos equipos, así que bueno, ¿tú un pronóstico para este fin de semana? Bueno, sin duda alguna, yo estoy con la selección nacional mexicana, pero si hablamos de las otras selecciones, me voy con España, me voy con Japón, la verdad es que creo que estas dos selecciones están pisando fuerte, es más, yo veo a Japón como campeón, me atrevo a decirlo. Y bueno, ¿tu marcador para México, Corea del Sur? Creo que la va a sufrir, no va a estar fácil, pero va a ganar dos goles por uno. Ok, yo digo que gana México uno por cero, y bueno, es tiempo de irnos al sorteo de la camiseta de los bravos de León, que estuvieron participando, gracias a todos los seguidores de la página de TV cuatro deportes, es momento, Regina ya está lista para desarrollar este sorteo, y de por ahí las bases establecían precisamente en la página de deportes cuatro punto tres en Facebook, también bueno, a través de todas las redes sociales, ahí están viendo con Chanel y Guzmán la camiseta, el jersey de los bravos de León, así que bueno, aquí vamos a iniciar con todo esto, viendo que todos los participantes cumplan con los requisitos que se solicitaron precisamente para poder ser ganadores, así que bueno, en unos instantes veremos quiénes son todos los, todos aquellos que estarán participando, cumpliendo cada uno de los requisitos señalados, y bueno, todo listo, un solo ganador tendremos, este jersey color blanco de los bravos de León, en unos instantes veremos quién es el ganador. Tres, dos, uno, y. Richie Vázquez. Es el ganador del jersey de los bravos de León, qué envidia, yo quería ese jersey, pero bueno, ya tenemos el ganador para que se vaya con todo a apoyar, por supuesto, a los bravos de León. Oye, y más de uno aquí en en la oficina de deportes de TV cuatro, veíamos este jersey de los bravos, y la verdad, muchas felicidades, por ahí estaremos poniéndonos en contacto contigo, la verdad es que bueno, los bravos de León, que en este momento están enfrentando a los diablos rojos de México, esta novena leonesa, bueno, ya tendrá esa camiseta, ese jersey para poder apoyar a los leoneses. Pues, ¿qué más quiere, qué más necesita? Ya solo ir al estadio, Julieta, se nos está terminando el tiempo, es momento de despedirnos, estoy muy contenta de haber estado en una edición más de que lo digan ellas. Muchísimas gracias, Chantal, y sobre todo a ustedes que nos han acompañado este día, para analizar todo lo que ocurre también con el conjunto mexicano, ya les tendremos también la próxima semana, todo lo que suceda sábado, la actividad del sábado, en los Juegos Olímpicos de Tokio, recordar que todavía, bueno, sigue la participación de guanajuatenses, tanto en clavados como en atletismo, Chantal, nos vamos. Bueno, nos vamos, Julieta, gracias a todos por estar sintonizándonos. Sigue en la programación de TV cuatro. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Con agua. Los artesanos de San Miguel Centro buscan preservar la memoria de sus antepasados, confeccionando solo con materia del medio ambiente. Todo se confecciona de la corteza de la del área de acá, los tintes, la fibra, el hilo, la máscara se construye con bejuco, se adorna con la quija de saíno, se adorna con los huesamientos de venado. Manos a la obra. Domingo, seis y media de la tarde, por TV4 Cultura. La vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Porque aquí nació México, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato presenta. Concierto inaugural de las conmemoraciones por los 200 años de la consumación de la independencia de México y agradecimiento al sector salud por su desempeño durante la emergencia sanitaria. Domingo primero de agosto a las ocho de la noche, por TV4. Llevo dos años trabajando aquí y la verdad he aprendido mucho. En mi empresa me capacitan para seguir creciendo y tener más oportunidades. Sí, nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas, consejo de la comunicación. Siempre quise tener mi propio programa de televisión. Hola amigos, los invito este miércoles a las nueve y media de la noche confidencial. Tuve un hermano maravilloso, tuve un papá maravilloso que se puede hacer un cine en la televisión y de ahí salió la marcada. De verdad vamos a contar historias que ustedes no tienen una idea, voy a abrir mi alma. Yo no he cambiado, porque yo soy feliz. Guanajuato es tierra legendaria, donde nació la independencia de nuestra nación. De grandes historias, de viñedos increíbles, de pinos exquisitos, de bodegas únicas y asombrosas. Visita el estado y vive increíbles experiencias vitivinícolas. Guanajuato, tierra de vinos. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. Bienvenida a todos los que nos siguen desde los 46 municipios del estado de Guanajuato y también la bienvenida a los que nos acompañan desde Estados Unidos y desde Canadá a través de la señal de Mexicana. Gracias por su confianza para mantener su... ... ... ...